Una mancha de crudo sobre el río Magdalena entre Puerto Wilches y Cantagallo es la que se ha dejado a ver la mañana de este miércoles por la ruptura de una tubería de ecopetrol que transporta hidrocarburos desde el sur de Bolívar hasta la llamada Isla 6 en Santander. Otra contaminación en el río Magdalena, mire. Mira, apúntale ahí para que se vea. Por eso es que mire, mire esa manchota. Uy, qué matazón de pescado tan bravo. Para atender el evento, dice Ecopetrol, se instalaron barreras de contención en el sector ubicado entre la Isla 8 y la Curumuta y se destinó un equipo de trabajadores para labores de contención. Sobre este hecho ya tienen información los consejos municipales de gestión del riesgo de los municipios afectados por la mancha de crudo con el fin de cerrar de manera preventiva las bocatomas de los acueductos.